Por Ikele y Amé Para animar la hermana pastora local Nuestra hermana Berta Pugómez Adelante con Cristo Aleluya Señor Te adoramos Vengo a cantar Y adiós Cancho de gran virtud Por Ikele y Amé Por su muerte ayer Gracias Por su traje Gracias Te doy Señor Gracias Te doy Señor Por la vida Que tú te has dado Gracias Gracias Te doy Señor Gracias Te doy Señor Por la vida de tu tierna pastora La iglesia La familia pastoral Chale fuerza Señor Te doy 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 Señor Gracias Vamos todos juntos Gracias Gracias Te doy Señor 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 Pónganse un momento De pie vamos a cantar Este alabanza En adoración Cuando ahorita Que ya huipche Que no capri dios Que dios Que van tocarle A guanima Que tanto Oche la necesidad Que dios Que chopó Vamos a cantar Este canto En adoración Algo está cayendo aquí Está fuerte sobre mí Madre 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 Padre Póngate en tu amor Por el hueso amado Por eso te cantamos Por eso te adoramos Algo está cayendo aquí Algo está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí Mis manos le bajaré Mis manos le bajaré Mis manos le bajaré Y su gloria tocaré Y su gloria Deutschland Y su gloria Y su gloria Mis manos levantaré Y su gloria tú daré Está cayendo Sus glorias sobre ti Sanando heridas De bajar el cariño Sus gloria en la primavera Está cayendo Su gloria sobre mí Sanando heridas Levantado y caído Su gloria está aquí Su gloria está aquí Medita un momento con Dios Él te está abrazando con su presencia Él te está ministrando ahí donde estás Él te abraza con su presencia De la libertad Algo está cayendo aquí Está abrazando con su presencia Está abrazando con su presencia Está abrazando con su presencia Algo está cayendo aquí Algo está cayendo aquí Y su gloria en la primavera Está abrazando con su presencia Está abrazando con su presencia Está abrazando con su presencia Y su gloria en la primavera Su gloria en la primavera Su gloria está aquí La mano de Dios La mano de Dios está abrazando La mano de Dios está abrazando en este lugar Animamos también a nuestro hermano Pedro Canil Como cantante Y el ministerio de alabanza Cada uno de los integrantes Vamos a cantar el último alabanza Muchas cuentas tengo con mi Señor Pagarnos podemos hermanos Las obras que papá Dios ha presentado Con el desaclauso Aleluya Dios ¡Aleluya Dios! ¡Aleluya Dios! Muchas cuentas tengo con mi Señor Muchas cuentas tengo con mi Señor Muchas cuentas tengo con mi Señor Si pagar pudiera ser mi amor Si pagar pudiera ser mi amor Le daría todo mi ser ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? No te quiero Porque todas las cosas son tuyas Porque todas las cosas son tuyas Y cantaré, y cantaré Vamos una vez más, todo el pueblo de Dios cantando Solo mi corazón puedo defender Si lo aceptas, oh Cristo amoroso Y ocupa lo pues, ocupa lo pues Y del Señor que se ocupe a tu vida Y del Señor que usa tu vida Que entrega a Dios, hermanos y hermanas, tu buena vida Cristo te llama Si David, tu siervo que fue grande Y que mil tesoros llegué a tener Con sus labios dijo que fue de Dios Y lo mismo tuyo yo sé Y él le daré, y él le daré Porque todas las cosas son tuyas Díganme, díganme Solo mi ser, mi corazón Puedo crecer Si lo aceptas, oh Cristo amoroso Ocupa lo pues, ocupa lo pues Amén, Señor Aleluya Sigamos alabando al dulce nombre de Dios También animamos a nuestro hermano Augusto Chan Que ha venido desde la zona 6 En la ciudad Gracias